Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, como veis nos encontramos de vuelta ante un nuevo vídeo En este caso, estamos en Miss Created Y diréis, ¿qué es Miss Created? Bueno, pues Miss Created es un nuevo videojuego de survival Podríamos decir que horror, aunque quizás no llega tanto Pero bueno, es algo muy parecido a DayZ o... bueno, a ver, os digo, es DayZ pero mejorado Yo diría que sí, que mil veces mejor El caso es que, bueno, os voy a comentar más o menos un poco por encima las cosillas que trae este videojuego Porque es que lo acabo de iniciar ahora mismo Y la verdad es que no tengo absolutamente ni idea de qué va todo ni de qué va nada Tengo primera persona, como podéis ver Tenemos también tercera persona, cosa que la verdad está bastante bien Podemos mirar alrededor Y en este juego nos vamos a encontrar desde jugadores normales y corrientes Hasta, digamos que una especie de mutantes bastante extraños Los cuales, pues obviamente, pues no nos conviene encontrarnos En este momento estoy en lo que se parece a una especie de pista de kart O de karting, ¿vale? Intentando, digamos que... ojo, electrical... no sé qué Esto no lo puedo coger, ¿por qué? A ver Vale, porque se supone que tengo el este lleno Vale, tengo bujías, tengo una camiseta Que esto quizás me lo puedo poner Me lo puedo poner aquí Sí, esto lo tiro No, 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 no Y mi camiseta, tío A ver Ahora voy sin camiseta, ¿sabes? Qué bien A ver, tío, yo aquí se supone que debería de tener una camiseta Pero no sé dónde está A ver, vamos a coger la shirt Cogemos la shirt No, a la F Se coge Ahí estamos, supuestamente me la he colocado Ahora, lo único que no sé es, tío Yo tenía una camiseta antes Sí, es esta Vale, pero ¿por qué no me la puedo poner? The item cannot be moved inside of herself Vale, pues no tengo ni idea de lo que me quieren decir Vale, pero ahí supuestamente hay como unos componentes electrónicos Que me gustaría coger Pero lamentablemente no puedo cogerlos ¿Qué es lo que puedo tirar? La gorra Yo diría que la gorra, si la tiramos Es que la gorra da un toque como que muy guay Tenemos aquí esto Aceite, quizás lo pueda coger más adelante Pues quizás lo pueda coger más adelante Vamos a ver si puedo coger ahora los componentes electrónicos Que yo creo que sí, vaya F, ahí estamos Cogimos los componentes electrónicos Y dejamos el aceite Entonces, como veis Se trata de... ¡Ojo! Mira, de camuflaje, tú Se trata de ir buscando Vale, no puedo coger este ítem Vamos a hacer lo siguiente Tiro esta camiseta Sí, vale Tiro esta también Y cogemos esta que está aquí F Y en teoría, pues ya ahora sí que la tendría puesta Exactamente Y ahora vamos de camuflaje Entonces Sí, vamos de camuflaje Entonces, os comento Es de noche Prácticamente Estoy como que súper Súper... Súper... Digamos que... Amedrentado por el miedo ¿Vale? Porque aquí te pueden salir bichos He estado viendo algún que otro gameplay ¿Vale? Y hay bichos muy tochos Y otros pues que no dan demasiado miedo ¿No? Ojo, ¿y hay algo? No Vale, entonces El caso es que estos bichos Como que te pueden oler ¿No? Y yo ahora mismo Estoy intentando buscar La manera Vale Estoy intentando encontrar La manera de buscar O de encontrarme Con algún tipo de arma O especie de arma Para poder empezar a defenderme Me valdría lo que sería Un palo en estos instantes ¿Vale? Porque la verdad es que estoy un poco flojo Ojo, la silla del youtuber gaming ¿Eh? Madre mía Perfecto A ver Aquí tenemos un flexo Esto no sé qué es No lo puedo coger ¿No? Tenemos tuberías Podemos coger un montón de cosas La verdad, ¿eh? O sea, este juego La verdad es que está magnífico Para todos aquellos Que os gusta El survival ¿Vale? Porque a mí la verdad es que También me gusta mucho el survival Y el hecho de poder construir cosillas Podemos construir bases Podemos arreglar coches Para llevárnoslos En fin Podemos hacer un montón de cosas Y aquí pues de momento Parece ser que no puedo coger nada No quiero encender mucho tiempo la luz Porque podemos tener algún tipo de problema Y eso no es lo que quiero ¿Vale? Porque aquí Te pueden ver Otros jugadores Que estén jugando En este mismo momento en el server Y la puedes liar parda Si los otros están pues digamos Que mejor equipados que tú ¿No? Porque también puede haber PvP Y pueden haber un montón de cosas Bastante raras Que en las que yo pierdo Muero Y borro el juego Y lo desinstalo En fin Vale Aquí pues parece que no hay nada No me quiero ir sin dejar nada Este es un juego raro O sea Raro no Largo Más bien Yo creo que es la palabra O sea Aquí los gameplays serían demasiado largos Muy largos Podríamos decir Incluso Vale Aquí arriba hay algo tío Pero no sé qué es Open inventory Vale Ah Migo Esto es un generador Wow Esto es un generador O sea Que yo puedo venir aquí Y ponerle electricidad Tengo componentes electrónicos ¿No? Hasta donde yo tengo entendido Tío Yo había cogido componentes electrónicos Tengo aquí un cargador Con seis balas Tío Pero yo tenía componentes electrónicos ¿Dónde están mis componentes electrónicos? Vale Bueno Lo vamos a dejar ahí Porque de momento Pues tampoco me hace falta Y una cosa que quería mirar Es esto de aquí Esto dime por favor Que tiene Uf Le falta una rueda Vale Le falta una rueda Podemos ver Que lo que le falta Una le faltan todas En teoría Menos esta Le faltan todas Podemos en teoría Ver que es lo que le O sea Que es lo que Lo que le falta Al vehículo Creo A ver Si abrimos aquí Ajá Si le damos al inventario Podemos ver Que es lo que le falta Vale Como vemos Tiene bujías El belt este No se que es lo que es Le faltan Tres ruedas Y una batería O sea Que en teoría Deberíamos encontrar Una batería Si Hasta donde yo se Una batería Más tres ruedas Y El aceite Que lo hemos dejado Dentro Más Fuel Que se donde esta Porque antes lo he visto Pero no Puedo cogerlo No se porque Porque me decía Que no lo podía coger El caso Que aquí tenemos ya un coche El cual lo podremos utilizar Así que supongo Que me quedaré Por esta zona Alrededor Intentando Dentro de lo que cabe Buscar Esos suministros Que me hacen falta Para arreglar ese coche Aunque bueno Ya os digo A ver Estamos en una pista De kart En teoría Debería De encontrarme Las ruedas Que me hacen falta De momento Tengo una Que eso es Un punto positivo O eso es lo que yo creo ¿Sabes? Porque antes me parece Que la he visto Vale No No es en el juego Es fuera Es que escucho Un trono Súper extraño Vale Y aquí Tío en serio Me está poniendo Súper nervioso El hecho De que sea de noche Porque de día El juego Súper precioso ¿Sabes? Pero de noche No sé que pasa Que es como No sé Me da mucho miedo Vale Esta pegatina Está súper guay Vale A ver Aquí Se supone Que debería De haber Alguna herramienta Porque Esto de aquí Es un banco De herramientas Por lo menos Eso Es lo que yo creo Que es Pero como Podéis apreciar Pues no me encuentro Con ninguna herramienta ¿Esto lo puedo abrir? No, no No lo puedo abrir Vale Aquí quizás En alguna parte Mira Esto ¿Qué es? ¿Qué? Lo cogemos Ojo Una máscara Acabamos de coger Una máscara De hockey No sé ni tan siquiera Cómo me veré Con la máscara De hockey Pero oye Un punto positivo Tendremos que esperar Hasta que esté Hasta que sea de día Porque es que ahora mismo No me puedo No me puedo Mirar Y estoy Dándome cuenta De que quizás El tiempo Que transcurre Dentro del juego Sea Muy similar Al tiempo Que transcurre En la vida real O sea Me refiero Quizás El día y la noche Se turnen Con la misma Tardanza No sé si O algo parecido No estoy muy seguro He escuchado pasos Vale Mucho cuidado Porque aquí Como veis Estoy andando ahora Muy despacito Para no hacer ruido Porque no quiero Bajo ningún concepto Encontrarme Con cosas Que no me quiero encontrar Vale Con cuidado Recordad que aquí Hay infectados O zombies O algo así Por el estilo No sé exactamente Que son Creo que son Como una especie De mutantes Que te atacan Realmente Vale Y esta casa Me está dando Un muy mal De carreras ¿Qué pone ahí? Pinecrest Derby Vale Mucho cuidado Chicos De verdad Mucho cuidado Porque aquí Te puedes encontrar Cualquier cosa Vale Cuidado Cuidado Vale Semana de seguridad No hay nada ¿No? Por favor ¿Por qué no me pille nada? Uf Vale Perfecto Vale Aquí la teoría sería Buscar suministros Necesito armas Tío De verdad Es lo único Que me hace falta En estos instantes Lo único Lo único Lo único Vale Hay que tener ¡Ojo! Una mochila Esto sí que es genial Vale La podemos coger Y en teoría Ahora ¡Exactamente! Tenemos el inventario Ampliado ¡Sí señor! Madre mía Ya tenemos mochila Perfecto chaval Tenemos un libro aquí Esto no lo puedo coger ¿No? No No La tele no me la puedo llevar Obviamente Porque está hecha Un escombro Pero Quizás por aquí Me pueda encontrar Algo más que me valga De utilidad Ojo Atentos Atentos No hay nadie ¿No? No Vale tío A ver Tengo un cargador De 9 milímetros Lo único Lo único Lo único Lo único que me vendría Bien ahora Sería O un arma Para poderme defender O una pistola Para poder disparar Aunque yo creo que sería Mucho mejor un arma Para poderme defender Hasta donde tengo entendido Los mutantes Estos extraños No son tan agresivos En cuanto a persecución O sea Me refiero Si te persiguen Puedes huir de ellos fácilmente A no ser que te acorralen ¿Vale? Porque Digamos que son como una especie De zombies Un tanto más estúpidos De lo que De lo que normalmente Pues serían ¿No? En cualquier otro juego Por ejemplo No son como No son como por ejemplo Los zombies de Dying Light Que los zombies de Dying Light Te persiguen hasta Hasta el infinito Y más allá ¿No? Incluso corren detrás tuya Algunos de ellos Y te intentan Digamos que pues apresar ¿No? En este caso yo creo que no Hay algunos que sí Que intentan correr detrás tuya Y te persiguen Pero igualmente Puedes huir de ellos fácilmente Si tienes todo en orden Y no te tropicias con nada O no te quedas enganchado Con ningún tipo de material O lo que sea Así que en teoría Bien No sé por qué Pero me siento como que Mucho más cómodo Con la tercera persona Que con la primera persona No sé si a vosotros También os pasa Pero yo la verdad Es que me siento Como que muchísimo más cómodo Vale Aquí dentro del coche Podría haber algo Eso que hay ahí ¿Qué es? Estoy viendo Subimos Uf Water Perfecto Cogemos botella de agua Y Una soda O Coca-Cola Más bien Sería Perfecto Esto nos va a venir súper bien Porque como veis Tenemos en la esquina Inferior Izquierda No Derecha de la pantalla Unos medidores Que nos van indicando Digamos que por la radioactividad Que hay en el mundo Porque no Recordad que esto es un Mundo post apocalíptico Entonces por supuesto Supuestamente Tendría que haber Una radioactividad Aunque No te explican nada No hay ninguna historia Ni nada Pero bueno Yo creo que eso es lo interesante Del videojuego como tal Luego también tenemos Unos cuchillos Bueno Unos cubiertos Que os Bueno Podréis deducir Que es prácticamente la comida Tenemos el O7 Que supongo que será el oxígeno No estoy seguro Creo que sí ¿Vale? Luego una botella de agua Un poco más abajo Que indica Obviamente el agua Y así sucesivamente Con prácticamente todas las cosas Arriba del oxígeno Está la temperatura Abajo del todo Está la vida que tenemos En total O sea En fin Creo que no hace falta Explicar ese tipo de cosas Porque ya más o menos Vosotros os enteráis Perfecto ¿Cuál es el plan? El plan Va a ser el siguiente Es que me quiero quedar En esta zona Porque quiero Quedarme con la copla De donde estamos Ojo Estoy viendo un puente Me voy a acercar Para verlo Porque Si hay un puente Significa que dentro O sea Puede haber una ciudad Ahí No sé si lo veis al fondo Hay un puente O sea Que en teoría Debería haber una ciudad Pero quiero Ojo Un barco Bueno 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 Es que quiero esperar A que se haga de día Para poder hacer bien Todos los recorridos ¿Vale? Supuestamente aquí No tenemos mapa Al no ser que nos lo encontremos O sea Que no pasa nada ¿Vale? Bueno En teoría Solamente tendríamos que buscar El mapa ¿Vale? Por alguna ciudad O algún sitio En plan Una gasolinera O algún sitio He escuchado algo Vale Creo que soy yo mismo El que está haciendo ruido Pero en serio Me gustaría mucho Moverme de día Es que quiero ir a ver el barco Solamente para ver Que es lo que tiene Y acercarme al agua También Para ver como es el agua Vale Estamos en la orilla del río Aquí voy a apagar la linterna Porque no quiero encontrarme Con ningún tipo de problema Pero el caso Como os estaba diciendo Que no me acuerdo ya Prácticamente lo que estaba diciendo Si es que no me acuerdo Lo que estaba diciendo El plan Entonces Va a ser intentar Quedarme por aquí El máximo tiempo posible Hasta que se haga de día Y posteriormente A ver si me puedo subir aquí Tío Uf Dime que la linterna Ah Gracias Gracias Vale Nos subimos Vale Por un momento pensé Que se me había roto la linterna Enter the vehicle Vale Entra en el vehículo Ojo Que se me mueve la barca No, no, no Por favor Salte, salte, salte Bueno Aunque sea ya Al menos ya la tenemos aquí Bien colocadita Luego la empujamos un poco Y ya está Sí La voy a dejar aquí Y lo que voy a hacer Va a ser apagar la linterna Porque estamos en la orilla del río No quiero que nadie me vea Y dirigirnos nuevamente Hacia Pues algún lado Donde pueda encontrar Alguna casa O algo Tío Donde pueda encontrar Lo que quiero encontrar Tío Me hace falta encontrar Ruedas Para Para esta cosa También A ver ¿Puedo pasar por aquí? ¿Sí o no? A ver Esto en teoría Se podría romper Pero obviamente Me hago daño yo Ahí estamos Vale Corriendo Lo podemos cruzar Perfecto Entonces Como os digo Me haría falta encontrar Ruedas Encontrar Componentes electrónicos Que más o menos Que más o menos sé Donde estaban Pero tengo que tener Mucho cuidado Porque al ser de noche Puedo morirme Insustancialmente Vale La carretera Sube por aquí Esto es un camino No sé exactamente Qué hacer De verdad No sé exactamente Qué hacer Porque me quiero Quedar por aquí Me quiero quedar Por aquí Pero al mismo tiempo Me quiero ir A ver Quizás No Es que el vehículo No va a funcionar Porque le falta De todo al vehículo Vale Ponemos la linterna Si le doy electricidad A todo esto Es posible Que atraiga A los zombies Y no quiero atraer A los zombies Vale Aquí vamos a revisar Que no haya nada más Que no se me haya quedado nada Gomas 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 No me hace falta Gomas Tío Me hacen falta Ruedillas Ruedas A ver Aquí atrás Qué hay No Pues obviamente No hay nada Aquí atrás Salimos Vale Primera persona Por favor Es que la primera persona No veas Cómo me asusto Con la primera persona Tío Vale Aquí en teoría Debería haber Algo tío Una batería No sé Algo Aceite El aceite Lo he tirado Por aquí Creo antes No estoy seguro Dentro de la casa No sé exactamente Dónde fue que lo he tirado Dentro de la tienda de campaña Aquella rara En la que empezamos Ojo Esto suena a radio ¿Qué es esto? Sí Suena a radio Pero no la puedo coger Vale Vale Tercera persona Apagamos la linterna Salimos Y voy a buscar Por aquí Tío Por aquí En el suelo Tiene que haber algo Tío Es que sería El lujo Definitivo Encontrarme Un kart Un kart O sea Tal cual Y que esté completo O sea Que solamente Tenga que ponerle Bueno Eso va a ser Sumamente imposible Pero que solamente Tenga que ponerle Gasolina O algo así Por el estilo ¿Sabes? O sea Eso yo creo que sería Ahora mismo La clave del éxito Pero total y rotunda Vale Mucho cuidado Porque de los bosques Suelen salir los zombies Estos Y por aquí Si mal no recuerdo Es por donde fue Por donde Por donde yo tiré El aceite Y creo que Ha desaparecido En plan Bueno pues Si me Me tiras Me desespauneo ¿Sabes? Si Ha desaparecido El aceite Pues nada Que bien Y mi camiseta También Había tirado No sé si recordáis Que nos encontramos La de camuflaje Aquí La tiramos Tiramos otra Nos pusimos la de camuflaje Y al parecer Por eso esos ítems Han desaparecido Del suelo Vale El agua más o menos Está ahí Que ahí La comida también Que comida no sé Que haré Tengo sopa Supongo que eso Me valdrá Para comer Y poco más Voy a buscar por aquí A ver que es lo que nos encontramos Todo esto ya lo he recorrido yo Pero Ante la duda Voy a pasar otra vez No vaya a ser Que se me haya quedado algo De suma importancia Y que necesite Ver Vale Aquí yo creo que también Lo he revisado antes Si Ya lo he revisado antes Todo eso Aquí que hay Aquí tenemos Eh Get jerry American diesel Vale Aquí tenemos la gasolina Que esto no sé si lo puedo coger A ver ahora que tengo la mochila Lo puedo coger ahora que tengo la mochila Y puedo coger este otro también O sea que podríamos echarle gasolina al coche Lo único es que Imaginaos que luego por cualquier motivo Tengo que seguir avanzando por lo que sea Y ya no le puedo sacar la gasolina al coche Entonces es una gasolina Que la verdad Pues me he quedado sin ella Así que si le he hecho gasolina Al carrito ese Que hay ahí Tendría que quedarme aquí Para digamos que terminar De ponerlo en marcha Y hacerlo todo Como Dios manda Vale Aquí vamos a ver si nos encontramos Alguna rueda No sé si nos podremos encontrar Alguna rueda Tío O si se las podremos quitar a los coches Mira aquí hay una moto Que está destartalada Aquí dentro no hay absolutamente nada Todo esto ya lo he revisado Como os digo Pero Ante la duda Vamos a pasar por aquí En última instancia No vaya a ser que me encuentre Con la clave del bendito éxito Vale aquí dentro de este coche Estoy viendo algo por allí Que son fusibles Ay por Dios que susto Vale Cogemos Fusibles Perfecto Aquí detrás no hay nada Vale 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 Buscamos dentro de aquí A ver que hay Teóricamente no No hay nada Aquí tampoco hay nada Perfecto Dentro del coche quizás haya algo Dudosamente En el maletero Tal vez No Esta rueda no la podemos coger Obviamente Y aquí No hay nada Uff Vale 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 Pues nada Yo me voy a quedar por aquí A esperar hasta que se haga de día Para poder continuar Con la aventura Por lo demás chicos Ya sabéis que un buen like se agradece bastante Sobre todo si queréis que os siga trayendo Más cosillas De Miss Created Y si queréis que continuemos con esta magnífica aventura Intentando Componer nuestro coche Intentando hacer alguna que otra cosilla Para seguir avanzando en el mundo Y seguir viendo alguna que otras cosillas Así que poco más chicos Sinceramente Ya sabéis que un buen like se agradece bastante Sobre todo que lo compartáis Con todos Vuestros amigos Y nos vemos En un próximo Episodio O en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!